Musato El musato inabora, cerca esos tinta lina De la gata y compañía, del que abaca de esos días Musato, va, musato, va, musato, va, musato, va, musato, va Musato, va, sopa, chares, omi, va, sopa, chares, omi, va Va, musato, va, go, a mi que sin salva, go, a mi que sin salva, go, a mi que sin salva, va Musato, va, 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 musato, Va Musato Va Musato Va Son pas ganes olivar Va, musato va, con amigas sin salabar Va, musato va, con amigas sin salabar Va, musato va, con amigas sin salabar Va, musato va, musato va, musato va, musato va, musato va